Vamos a continuar con varias funciones del software. Hacemos doble clic en la prueba e iniciamos el análisis automático con el icono de la lupa. Como hemos visto anteriormente, seleccionaremos los eventos y pulsamos siguiente. Este es el mensaje que aparece cuando nos falta alguna señal para completar el análisis automático, por ejemplo el ECG. Finalmente nos muestra un resumen de los eventos. Una vez finalizado el análisis, vemos que se han marcado diferentes eventos en los canales de flujo, ronquido. Vamos a ver algunas opciones disponibles. Con la tecla C podemos cambiar la descripción de los canales. Si marcamos con el ratón una zona, se nos abrirá un desplegable con los diferentes eventos que podemos seleccionar. En el menú de opciones nos permite disponer de una lista más amplia de eventos, si lo necesitamos. Con el botón derecho podemos borrar los eventos que no queremos considerar para este estudio. La barra de tiempo nos permite desplazarnos por todo el estudio. Vemos marcados los diferentes eventos que ha detectado automáticamente. El criterio de la detección automática es modificable por el usuario. También podemos seleccionar una parte del estudio para borrarla. Seleccionamos una región y borrar. Nos aparecerá una ventana de confirmación. Al seleccionar una parte, abajo nos aparece el tiempo y la correlación de la desaturación de oxígeno. Muy útil para el marcado manual. En la parte superior podemos seleccionar los iconos de los diferentes eventos para realizar un marcado manual rápido. Por ejemplo, si activamos el icono de AO nos va a marcar una apnea obstructiva para cada región que seleccionemos. O apnea central, y así sucesivamente. Los eventos se marcarán en los canales correspondientes, según la configuración. Por ejemplo las apneas en el canal de flujo por presión. Las de ronquido en su canal o las de saturaciones en el canal de oximetría. Vamos a borrar los eventos que hemos marcado como ejemplo. A nivel de visualización, podemos cambiar la posición de los canales moviendo desde la parte izquierda. También podemos utilizar las flechas arriba y abajo del teclado para modificar la amplitud de la señal donde tenemos posicionado el ratón. Moviéndonos con las flechas izquierda y derecha nos podremos desplazar en el tiempo y con las teclas de más y menos podremos modificar el tiempo que vemos en pantalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!